¿Os acordáis lo que significaba cantar esta canción para tantos? Con la coreada es una y otra vez. Has pasado el límite como un ciervo estúpido Cualquier vida es válida sin ti. Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas No serás el último adiós. Mi actividad pasada va con cielo pálido Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica Alra como un pájarón Aspirando oxígeno Vibre, libre, libre Y me siento mágica Alra como un pájarón Sale el sol llevándose Mi pasado trágico De animal doméstico Por fin Márchate, olvídame Márchate, olvídame Márchate, olvídame Táchame, pequeño Dios Déjame ser libre, 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 libre Y me siento mágica Alca como un pájaro, aspirando oxígeno, libre, libre, libre Y me siento mágica, alca como un pájaro Y me siento mágica, alca como un pájaro, aspirando oxígeno, libre, libre, libre Alca como un pájaro Y me siento mágica, libre, libre, libre